En este video hablaremos de Bedoyecta. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Además las precauciones que debe tener en cuenta el médico antes de recetarlo. La Bedoyecta es un producto multivitamínico compuesto por ácido fólico y un conjunto de vitaminas B. La Bedoyecta contribuye al bienestar físico y mental y al fortalecimiento. Ayuda a mejorar los niveles de energía. Evita el desgaste muscular, desgaste óseo y del sistema nervioso. Se usa en neuritis. Inflamación de las terminaciones nerviosas que provoca dolor y degeneración. Usado en casos de Beriberi. Padecimiento por falta de vitamina B1 con dolor e inflamación en piernas y brazos y además falta de apetito. Ayuda a prevenir el glaucoma y otros padecimientos visuales. La Bedoyecta contribuye a aliviar molestias corporales. Como debilidad muscular, hormigueos. Sensación de quemazón y calambres. Así como en déficit nutricional. En anemia ferropénica crónica o anemia megaloblástica como parte del tratamiento. En casos de neurastenia o estrés. Y para evitar la pérdida de mielina causada por la edad. Está indicado como parte del tratamiento de trastornos dolorosos. Como tortícolis, neuralgia facial. Lumbalgias, ciática. Neuropatía diabética y radiculitis. Las vitaminas mantienen el correcto funcionamiento del organismo. Son responsables de la formación de tejidos, células sanguíneas. Hormonas y sustancias químicas del cerebro. Usada como parte del tratamiento en polineuropatía alcohólica. Mialgias. Neuralgia periférica, del trigémino, intercostal y posterpética. Se indica para aliviar el malestar de un nervio pisado, discopatías en la columna. Dolor muscular y rectificación cervical, lumbagos. Se indica como tratamiento en los casos de neuropatías por deficiencia de vitaminas B. La deficiencia de cualquier tipo de vitamina. Representa un riesgo para la salud. No tome más de un multivitamínico a la vez, o más de la cantidad que le hayan recetado. Grandes dosis de vitaminas pueden llegar a ser peligroso para su salud. Se debe tener precaución. Si es alérgico a los componentes. Si toma otros medicamentos. No debe utilizarse sin supervisión médica en casos de insuficiencia renal o hepática. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. O solo bajo consideración médica. Durante el uso se puede presentar reacciones adversas. Como náuseas, estreñimiento. Heces de color negro y diarrea. Tomar multivitaminas con alimentos puede disminuir estos efectos. Otros efectos incluyen, ardor en el sitio de aplicación. Trastornos gastrointestinales. Deficiencia de ácido fólico. Prurito y dolor abdominal. Busque atención médica de emergencia. Si usted nota dificultad al respirar. Estrechamiento de la garganta. Hinchazón de los labios, lengua, cara o ronchas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.